Hola gente de YouTube, estamos aquí con Odio para el canal, esta vez de Matigan Gamers Pues, si ya vamos a jugar Minecraft Y bueno, pues, ya creamos un mundo Y este Minecraft es falso Lo podemos de creativo, pues en su caída Pues, ahí que pasó Ah, me pidieron la policidad Me metieron la policidad, tal vez, pues Ahí está Esto no lo pegué tanto, hijo Hay que parar No lo pegué tanto A ver, bueno Pues, vamos a jugar Pero, si lo ponemos A ver, espérate Vamos a Ah, es que Bueno, vamos a Grabarlo Pero Es urbaya Vamos Carga Ok Ya está grabando Ok Voy a cargar el mundo Y Listo Si ven Estoy Ah Llegó Si estoy en un Barrio Así que Si quieren jugar Minecraft O tienen que Buscar en Play Store Porque Lo estoy jugando en celular Y ya se volvió Trabajo Tenemos un poquito De maderito Sube Sube, sube, sube Ay Si ven todo Es que Si sabrán Y hasta cuánto Te va a grabar No sé Que signore Si ven todo Si ven todo Me voy a grabar No sé